Los reyes de España, Felipe y Leticia, llegaron a Argentina para una visita de Estado, en la cual participarán en una serie de actividades al lado del presidente Mauricio Macri, que incluirá la inauguración en la ciudad de Córdoba del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. La visita será contraparte de la que Macri hizo en España en 2017. La agenda oficial de Felipe VI y su esposa Leticia comenzará el lunes 25 y se extenderá hasta el miércoles 27 de marzo, cuando los monarcas viajen a Córdoba para inaugurar el Sile, junto a Macri y al gobernador de la provincia, Juan Chiaretti. Durante la visita, Felipe y Leticia depositarán una ofrenda floral ante la estatua del general San Martín en la plaza ubicada en el barrio porteño de Retiro, a metros de la Cancillería, tras lo cual compartirán un almuerzo con el presidente Macri y su esposa, Juliana Aguada, en la Casa Rosada.